¿Qué onda raza? Yo soy Parra, yo soy Tony y somos Los Perrillos de Culiacán Y ya vamos llegando raza a Tepeaca, hay lucha libre Carnal, yo estoy muy preocupado, porque el cristiano aquel no se nos vaya a desnutrir Amientenle una torta, por el amor de Dios Es trepita 2000 familia, ya está luchando ahí Ya estamos aquí en Tepeaca, la raza ya está aquí Hay mucha gente que va a llegar después porque están en el desfile de celebración Pues aquí para el santo No, no carnal, no vino el santo a luchar No, 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 el santo que celebra Tepeaca Ah, ya, ya, ya Que es el mismo del de ayer, que es el de San Pancho San Francisco San Francisco De Asís, así es la familia Y ya andamos acá, por cierto hoy nos acompañó nuestro gran amigo Nico De Super Paisa que está celebrando Y de este lado están vendiendo la máscara de parrancín No, no, nada más Ya, el que bonito, mira nada más ¿Cómo da la máscara, jefe? El número de precios, 37, 70 La del que bonito Ah, esta, 300 300, ¿y esta? Ah, chicos, cotarré 300, la del que bonito Me queda A ver yo A ver yo 300, la del que bonito Es eso, wey Igualito Ay, que bonito Ah, por eso se llama que bonito Bueno, si caballeros en exclusiva Estamos enmascarando al que bonito A lo mejor y si nos da una Vamos ahorita vamos a hacer show Y lo que ocupa la raza Vamos a comprarla Lo que nos toca Pues mientras vamos a Acá vamos a disfrutar ¿Trabajas de todas? Sí ¿Trabajas de todas? Bájense Vale ¿Trabajas de todas entonces? Sí, de todas Deme la del Mosco o la Mercedes Nice Ya vamos llegando En un ratito vamos a subirnos a char Eh, de papaya Pero ya no les dije No, no, no Que hoy vino a acompañarnos Igual ya sabes que luego tenemos invitados Y hoy vino Nico Que es el super paisa De los héroes No sabemos si quiere hacer No, no, a él no le gusta el protagonismo Pero quiero que sepan que Hoy nos acompaña Y celebrando su 37 aniversario de vida Y a ver si cierto Si, puedo ver si esto que me anuncian Así Ah, no, si por eso estamos Areciendo aquí al patrocinador A lo tanto va a salir por ahí En un video seguramente Porque vamos a estar Haciéndole ahí Ya sabes Por celebración A la tina mero, por ejemplo No nos conocen Los que no nos... Ay, todavía hay gente que no nos conoce Este... Ahora que levante la mano por favor La raza que le vale a madre Levantar la mano Y las que vengan con su amante Eso es descaro muchachas De la neta Si, normalmente peaja no es tan grande No, pero mira como ya agarraron el rollo El grito de las mujeres La camioneta termina más rápido No chingues, carnal Le encaboné la pareja Y que se talle solo La chingues Oye, carnal, una pregunta Si vieja se baña con shampoo Del caro Ese es el problema ¿Por qué? Que no es que el shampoo Da cuerpo y volumen Mejor que se bañe con jabón de trastes ¿Y eso por qué? Déjese que corta la grasa, compadre Muévete papi Muévete Ay, ¿tú qué hiciste? Dije, pues sí Pero bájate pinche gordo Le dije, te mueve No, ustedes se ríen Pero ya se encabronó Se encabronó Se encabronó Porque me dice Si quieres cambiamos Tú arriba Y te subiste Su mano Y subiste Parecía yo igual en piedra Cabrón Y empieza el pinche cachonde Y empiezo yo así Ay Ay Me dice Lo estás gozando Le dije No, me estoy quemando una nalga Cuando el foco va Ay, no seas